Ya está abierto el mercado, ya vemos cómo las bolsas de Europa siguen tranquilas, esperando a la FED y estamos observando qué pasa con los protagonistas del miércoles, Sandra. Pues sí, mientras tanto, observamos en primer lugar el comportamiento de los títulos del Santander en estos primeros compases de sesión y las cifras se reciben con subidas. Son de un 1%, está en 3,70 euros. Vamos a conocer los detalles. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, España y Reino Unido, puntos fuentes de Banco Santander en 2023. Ambos países dan al Banco buena parte del beneficio en el ejercicio. Resultado récord de 11.000 millones, 11.076, un 15% más, mientras Santander crece en 2023 a doble dígito en las principales magnitudes. Impulsada por el alza de los tipos de interés en el cuarto trimestre de 2023, el beneficio en el mundo sube un 1,1% y el margen de intereses baja un 1%. La entidad alcanza una rentabilidad rote del 15,1%, en un año en el que de manera global sube los depósitos un 2% y baja un 1% el volumen de préstamos. La mora controlada en el 3,14%. Para 2024, Ana Botín ya ha pronosticado una rentabilidad del 16%. Alcanzaremos una rentabilidad del 16%, un ratio de capital fully low del 12% y el coste del riesgo controlado. Seguiremos aumentando clientes e ingresos, un plan muy ambiciosos. El mercado español y el británico motores de Santander en 2023. En España el beneficio crece un 52%, 2.300 millones y en Reino Unido un 13%, 1.545 millones. En Europa los créditos han caído en 2023 un 6%, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo y los depósitos un 2%. El negocio de los fondos de inversión sube un 12%. En el cuarto trimestre de 2023, el beneficio en Europa baja en tasa intertrimestral un 20% a 1.300 millones, con caída del 2% en el margen de intereses y caída también en las comisiones. Respecto al mercado español reconoce Santander que el crédito a corto plazo crece, cae a largo plazo, pero observa una mejora de la demanda de crédito en la recta final del año 2023. Sandra. Tenemos al Santander con subidas del 1,3%, es el que mejor se comportan. Arriba también el resto de bancos como Sabadell y BBVA, que después de presentar cifras ayer, hoy hay varias firmas de valores que le están subiendo los precios objetivos. Por ejemplo, Morgan Stanley se lo deja en 10,5, un poquito más arriba JP Morgan en 10,60. Ahora mismo BBVA está por debajo en 8,65 euros por acción. Y en el lado de los descensos tenemos caídas para Grifols del 1,5% y los títulos de Inditex se están bajando un 1,3%. En general están bajando todas las firmas relacionadas con el textil, como Inditex, como Zalando, como Adidas. ¿Y por qué? Porque los títulos de H&M han comenzado la sesión con una caída del 9%. Después de presentar unos resultados en el cuarto trimestre, 415 millones de dólares que se han quedado por debajo de lo esperado. Es beneficio operativos. Sus clientes sensibles a los precios están optando por la China, Shame. Y también, por supuesto, H&M tiene que luchar con la feroz competencia de Zara de Inditex. Ha nombrado nuevo consejero delegado Daniel Eber para ver si da una vuelta a estas cifras. H&M, por tanto, comienza con descensos del 9% y arrastra a los demás. En el Eurostock 50 es Inditex también la que más está cayendo. Un 1,3%. Bajan las acciones de Prosus, Infineon o Philips en torno al punto porcentual. Subidas en el Eurostock 50 para el Santander, ya lo hemos señalado, 1,5%. Ahora, Mionicherem, AXA con repuntes cercanos al 1%. En la bolsa francesa tenemos a Worldline con bajadas del 1,6%. Cerca de un punto porcentual retrocede Renault. En la bolsa alemana, Bonovia lidera las subidas. Cerca de un 2% arriba, Zalando y Deutsche Bank con caídas que superan el 1,4%. En la bolsa italiana, lo más destacado, subidas para los bancos, también para Saipen, que ha presentado cifras. Y en la bolsa londinense tenemos subidas para las mineras. Y ojo al descenso del grupo energético Harbour, que es del 6% después de presentar resultados. Y también están bajando los títulos de Vodafone, un 1,7%. Las últimas informaciones. Lo que ha dicho el grupo francés Iliad, dice que Vodafone ha rechazado la propuesta para fusionar sus negocios en Italia, la propuesta que le había hecho. Dice Vodafone que no. Como vemos, el mercado viene bastante movidito en la apertura de Europa en este último día del mes de enero, en el que vamos a cerrar un mes espectacular, sobre todo en la bolsa americana. En la Europa, en la europea un poquito menos. Y en el español un poco más débil. Aunque hoy ya estamos viendo que el efecto Santander, pues tiene su interés y sigue subiendo. De hecho, ahora mismo un poco menos que en la apertura, un 1,8% tras las cuentas. Aquí está con nosotros Josep Prats, que es gestor de Avante Asesores. ¿Cómo está Josep? Muy buenos días. Buenos días. ¿Algo de especial de las cuentas del Santander, por empezar por ahí mismo? Bueno, yo creo que las cuentas del Santander, como mostraron también las de BBV y como con más claridad incluso mostraron las de CaixaBank o Sabadell o Unicaja, demuestran que los bancos en España se han instalado ya cómodamente en rentabilidades sobre el capital superiores al 10%, de hecho del 13, 14, 15, con objetivos incluso del 17, y sin embargo están cotizando pues a 5 o 6 veces beneficio. Esto es absurdo desde tu punto de vista. Es decir, si realmente nos convencemos de que en un escenario de tipos de interés, no como los ha actuado, sino con tipos de interés del 2%, los bancos pueden obtener rentabilidad sobre el capital superiores al 10%, pues deberían cotizar como mínimo a 10 veces beneficio. La otra cuestión es si el beneficio que están obteniendo ahora es un beneficio mantenible a medio y largo plazo. En mi opinión, a grande rasgo, sí. No podemos asegurar que todos los años Santander vaya a ganar 11.000 millones, pero sí podemos asegurar que probablemente gane en torno de los 10.000 como mínimo, ¿no? Y si ganara 10.000 millones y aplicáramos un per 10, porque tiene un arroje superior al 10 claramente, de hecho la tiene del 14 o del 15, pues debería valer 100.000 millones, no apenas 60.000 como vale ahora, ¿no? Yo creo que a medida que vayamos viendo resultados de bancos, el mercado se convencerá de que este es el sector en el que hay un mayor potencial de revalorización claramente. Josep, en ese repaso me he olvidado de una de las principales esta mañana, de la empresa de mayor capitalización en Europa, Novo Nordisk, que ha presentado resultados. Ya tenemos los primeros movimientos subidas del 3,7%, toca nuevos máximos históricos. Menudas previsiones que ha ofrecido además crecimientos de doble dígito. Sí, también es verdad que los precios a los que cotiza sobre el beneficio que obtiene necesitan de crecimientos de doble dígito durante varios años, ¿no? Es una compañía interesante, pero en mi opinión quizás la euforia bursátil que ha habido sobre ella ha sido algo excesivo. Bueno, y en el lado más negativo esta mañana tenemos a H&M, ha cambiado al consejero delegado y sus cifras se están decepcionando con caídas ahora mismo en sus títulos del 9%. No sé si te ha dado tiempo, Josep, a echarles un vistazo para ver cuáles son los puntos más débiles. No los he podido ver con detalles, solo he visto los titulares, pero en cualquier caso es algo que de alguna manera ya se esperaba que los resultados no fueran demasiado buenos vistos los trimestres anteriores, ¿no? H&M está un poco en una tierra de nadie, digamos en una posición situada entre Primark e Inditex, por decirlo de alguna manera en términos de precios y márgenes, que le pone en una tesitura bastante difícil, ¿no? Yo creo que comparar H&M con Inditex es erróneo. Cada vez tendríamos que compararla más con Primark y entonces pues estamos hablando de unos márgenes mucho más bajos, ¿no? No creo que se pueda inferir de los datos no positivos, tampoco tan negativos, de H&M que Inditex vaya a tener una mala evolución reciente. Yo creo que veremos cuando publica resultados que sigue manteniendo su margen sobre ventas, que es lo más importante y que sigue creciendo, aunque sea moderadamente las ventas, ¿no? Por tanto, no me sorprendo lo que está pasando con Inditex porque no están posicionados en un segmento que de márgenes rogados. Además de esto que hemos comentado, ¿alguna cosa más te llama la atención, Josep, de los resultados que se van publicando o de lo que tenemos por delante en un mercado que ya da por descontado que los tipos de interés empezarán a bajar en la segunda parte del año y más lentamente porque la inflación todavía da algún respingo? Yo creo que hay una parte del mercado, quizás el mercado visto como el de mayor calidad o mayor crecimiento, es decir, las compañías sin deuda, con rentabilidad sobre el capital muy alta y que tienen múltiplos superiores a 20, que va a quedar bastante bien asentado en este año si realmente los tipos bajan, aunque sea un poquito, ¿no? Es decir, las compañías de per alto, o no altísimo, per 20 y poco, yo las veo bastante protegidas a poco que haya una ligera caída de tipos, ¿no? La gran cuestión aquí está en aquellos sectores que cotizan a múltiplos realmente bajos si van a ser capaces de recuperar y estos sectores en Europa son dos, claramente, no solo el bancario y el sector de automoción. El sector de automoción cotiza a múltiplos de cuatro veces beneficio en el caso de Stellantis, cinco apenas seis veces en el caso de Mercedes o BMW, que en mi opinión son muy bajos y los bancos pues tanto seis y siete veces beneficio, ¿no? Vamos a ver la publicación de resultados de los autos, creo que será muy ilustrativa de si realmente este año estos dos sectores pueden ser los que tienen de la bolsa. Pues lo iremos viendo. Josep Pras, gestor de Avante, asesor. Gracias por acompañarnos, que vaya bien el día. Gracias. Gracias.